Luz de tus ojos, tú ha iluminado mi nombre herida Tú diste luz al cendero, y en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida, la redna de mi destino Tú diste luz al cendero, y en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna Gracias, gracias, muchas gracias Ahora vamos a recordar nuevamente a los Danis con esta bonita canción Que se llama, Como un Duende Y dice esto Gracias. 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 Con repartir tu amor en pedazos. Suáreme sin canso. Y respira. Con repartir tu amor en pedazos. Gracias. Gracias. Vamos a recordar otra bonita de los Dandys Gema Gema Gema, claro que sí Bueno, nada más porque el señor nos va a mandar un billetín de San Juana Le vamos a complacer No, yo me pensé que no fuera a sacar el machete Elysa sí Una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que te dibujé Yo te voy a perder con tu dignidad Por eso quise cantar y cantar que te quiero, mujer con bendita Por eso le llamo mi voz, repreciendo tu nombre, pidiendo tu amor Que me hiciera valer Cuando quise cantar y cantar y cantar que te quiero, mujer con bendita Por eso le llamo mi voz, repreciendo tu nombre, pidiendo de amor Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno, esperamos instrucciones de los mayordomos Para ver la dosificación del tiempo Así es que mientras no nos digan Vámonos con este tema bonito Que también cantaban los dandis Antes de que saque el machete Allá el amigo ¿Verdad? Esto se llama Pue la paloma ¿Cómo le dices? ¿Vas a pedir el camarero o lo que la grabe, por si no? Muchas gracias Si una igua Que una paloma Yo volaría en busca De un amor Le pediría yo las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, paloma blanca, muera Vuela, paloma blanca, muera Dile a mi amor Que volve Dile que ya no estará tan sola Que nunca más Que nunca más Me marcharé Vuela, paloma blanca, muera 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 Dice que si no va a sacar Dice que bueno Nos prometió el almuerzo Y al rato la comida Vamos a complacer a nuestro amigo Vamos a cantar esto bonito Que se llama Ahora y siempre A petición ahí de nuestro amigo El de la mochila azul Y dice así Ya casi terminamos Así es que los que siguen Vayan preparándose Vuela, paloma blanca, muera A mi vida cansada y manchita Llegaste una vez Y cambiaste dolor y tristeza Por algo mejor Es por eso que quiero decirte Que tú eres mi todo Pero es por eso que quiero que sepas Que si me muero La, 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 la Aún y siempre Serás de mi vida Eterna ilusión Y no imagen será mi existencia Como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias Son cosas que llevo Ahora y siempre Entro muy adentro De mi corazón De mi corazón Ahora y siempre Ahora y siempre Serás de mi vida Eterna ilusión Eterna ilusión Eterna ilusión Eterna ilusión Como una obsesión Como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias Son cosas que llevo Son cosas que llevo Ahora y siempre La Virgencita Nuevamente Vamos a brindarle fuerte, le fuerte El aplauso A la Virgencita ¿Verdad? Que nos ha permitido llegar hasta este día Y así sigue siendo Vamos a despedirnos Y agradeciendo A nuestros amigos Que hicieron el favor de invitarnos Esta, esta mañana Vamos a A programar esa bonita canción Que son Las mañanitas de los gratis A la mamá A la madre 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 muchas gracias esto se llama las mañanitas de los andis, con esto nos vamos nos vemos próximamente si usted no el cielo se abre da paso a tu día y a esta canción Madrecita mía que lindo tu día alegra tu alma el aire y el mar el aire silbando los mares cantando todos en uno feliz es tu vida feliz es tu salto deseamos de todos los que te cantamos recuérdalo siempre como recordamos que te festejamos en tu aniversario que seas muy dichosa linda madrecita que tengas que tengas solo Madrecita, en este día la paz es llena de felicidad Nosotros tus hijos estamos cantando para que nos vivas una eternidad Aplazo y seas muy dichosa, linda madrecita que tengas amor Felices tus días, felices tus años Deseamos de todos, los que decantamos Recuérdanos siempre, como hoy recordamos Que te ves en tu amor, en tu aniversario Que seas muy dichosa, linda madrecita que tengas amor Que seas muy dichosa, linda madrecita que tengas amor Gracias muy amables, nos vemos pronto Muchas gracias, los que siguen Seguros Este ya no tarda el mareche y salí Son hartos Son montoneros Eternamente Recuerden amigos que somos sus amigos del trío Latinos De aquí de Santiago, Teguistenco y alrededores Cualquier asunto que usted desee, ¿verdad? Con el trío, ahí está nuestro amigo Marcelino Así es que Él es el representante aquí ¿Verdad? Del sindicato de músicos aquí de Jalpa Muchas gracias a todos Que pasen un bonito día Disfruten las festividades Y cuídense mucho Nos vamos con esto que se llama Eternamente De Carlos González y recordando a los datos Por buena suerte Te encontré En mi camino Y desde entonces Yo soy yo Que fueras mía Mismo siempre te querré Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Y yo jamás te olvidaré Mi hija y mi vida Eternamente te amaré Yo te lo juro, eres la dueña de mi amor La vida, mi vida, por eso siento yo Que soy dichoso, por eso siempre te diré Que nuestro amor me lo da, eternamente Eternamente te amaré, yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida, mi vida, cuando te beso siento yo Que soy dichoso, por eso siempre te diré Que nuestro amor me lo da, eternamente 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 Muchas gracias, buenos días Pásenla bonita